Yo creo que esta forma es la más fácil de hacer media de lunas Recetaza para el fin de 30 minutos tenés listas estas media de lunas, prestá atención A ver, no es la tradicional así que no quiero quejas Pero salen muy bien y literal en 30 a 40 minutos tenés listas Acá puse una taza de harina integral Y acá pongo una taza de harina común para que queden bien esponjosas, suavecitas Puedes hacerlas todas con harina integral No van a quedar igual pero bueno, nada, el espacio es alternativa Como te dije es muy rápida hacer esta receta Generalmente una receta tradicional de media de lunas tarda 3 horas Entre leudado y amasado, en esta receta no vamos a amasar tampoco Medio que es mezclar y ya está Vamos a poner media taza de azúcar Pueden usar mascado si quieren Una cucharadita de sal Y el último ingrediente seco, polvo de hornear Este es el secreto de nuestras media de lunas Que va a hacer que el proceso sea mucho más rápido y queden bien esponjositas Mezclamos estos ingredientes Lo bueno de estas media de lunas es que llevan ingredientes fáciles, económicos Como las recetas que hago yo generalmente Que me gusta que sean así Así que seguramente ya las tenés en tu casa Vale, escuchame un segundito que tengo que hablar con vos Si te gustan las recetas fáciles, saludables, rápidas Tenés que suscribirte acá a mi canal Apretar el botón rojo de suscribirte Te toca la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo una receta O un video nuevo Es gratis, así que aprovecha Vamos con los ingredientes líquidos En este caso vamos a poner aceite Que va a hacer que quede mucho más saludable Generalmente llevan manteca Puedes usar aceite de girasol, de oliva, el que prefieras Y para jugar con el sabor también un poquitito De ralladura de limón o de naranja Que viene muy bien Porque al no tener el proceso de leudado El sabor va a ser un poquito diferente de las media lunas Pero van a tener que quedan muy ricas Y al añadir ralladura de limón ayuda a que quede con un sabor mejor Vamos a ir mezclando Y acá hay que añadir un líquido Que en este caso voy a poner agua Porque es lo que tengo a mano Si quieren pueden usar leche vegetal Jugo de naranja Vamos a pasar a una espátula para mezclar mejor Porque el batidor es una masa muy pesada Bien, nos tiene que quedar una masa así como ves acá Vamos a pasarla a la mesada Espolveremos un poquito de harina En la mesada Para que no se nos pegue Y vamos estirando Así despacito Fíjense que es una masa que no la dejamos descansar Se estira igual perfectamente Bien, lo que voy a hacer es recortar los bordes Para que quede bien prolija Esto lo juntamos y lo utilizamos después Bueno, si no vi en el video anterior Acá te lo dejo Por acá arriba Que hicimos una técnica que vamos a utilizarla de vuelta ahora Que vamos a usar almidón de maíz apenas Así que fíjate, no es nada Y vamos a distribuir Esto va a ser como una suerte, una especie de hojaldre Obviamente mucho más fácil Y sin tanta cantidad de materia grasa De hecho nada Por acá se pondría un bloque gigante de manteca Pero bueno, acá ponemos Fíjate, nada Y voy a cortar Las medialunas Lo que básicamente hay que hacer es Ir enrollando así Bien apretadito Y vamos con la última Acá tengo una placa de horno Que la estoy aceitando Y vamos acomodando acá Las medialunas Bueno, lo mismo con el resto de la masa Que me quedó Básicamente se enrolla Es como La medialuna común Esta parte sí es igual La parte del formado Bien, antes de llevarlas del horno Acá tengo aceite más o menos Dos cucharadas Ponemos apenitas Así una pizquita de cúrcuma Y un chorrito de leche vegetal Mezclamos esto Bueno, pintamos nuestras medialunas Con esta mezcla que hicimos Y llevamos al horno a 180 grados Para que se cocinen Y más o menos unos 20 minutos Unos 15 o 20 minutos Fíjate como estén doraditas Y listas Las sacás Decime si no es muy fácil esta receta Casi me olvidaba Antes del horno Un poquito apenas así De azúcar Para que queden crocantitas por afuera Bueno, miren Por acá ya tenemos Las medialunas Que eran decentes La verdad Piense que las hicimos En media vara básicamente Recomendación Háganlas así Más chiquititas Porque hay algunas Que se me fue la mano Como esta por ejemplo Que cuando se cocina Se empiezan como a rajar Así que si quieren Las medialunas un poco más Aestetic Más estéticas Cuidadas Simplemente Hagan las más chiquitas Y quedan buenísimas Aparte que rinde más Bueno, vamos a probar A ver qué onda Bueno gente Acá tenemos la medialuna Llegó el momento De la verdad Vamos a probar Vamos a romperla Por adentro Para ver cómo quedó Fíjense Que quedan como una No queda hojaldrada Porque nada Hacimos Media hora hicimos las medialunas No podemos pedirle demasiado Es para cuando Nada Tenías unos mates Entonces justo No tenés ganas De salir a comprar Tenés ganas de cocinar Algo rápido Esta es la receta Que estás buscando Así que vamos a probar A ver qué onda Tengo sensaciones Así como Gusto Gusto a medialuna No tienen Porque no tienen levadura Y yo creo que El responsable Del gusto de la medialuna Es 100% de la levadura Es una masa fermentada ¿Ricas? Están riquísimas Muy ricas Por afuera Están como crocantitas Y por adentro Súper suavecitas Me da una sensación Como un escón No sé Por ahí va La prensura Están muy ricas Tienen Gustito al limón Así que No se salten Ese paso del limón Que está buenísima Son medio Entre dulces Saladitas Están espectaculares Acá Sinceridad Ante todo En este canal Lo que sí tengo certeza Es que están Buenísimas Y que también Tenés Que hacerlas Porque la verdad Que es en serio Es una receta Muy fácil Que te salga Para ver una merienda No sé Viene gente a tu casa Y tenés que hacer algo rápido Y está muy buena Así que bueno Solamente yo sé Que tenés que hacer Esta receta Porque está buenísima Y bueno Acuérdate que me encanta Saber cómo salió Esa receta en casa Así que si la haces Sacame una foto Mándamela por insta Deja acá abajo Un comentario Que siempre me encanta Saber qué les pareció Del otro lado A mí sinceramente Me gustó muchísimo Entonces espero que a vos también Me encanta Son muy crocantes Por afuera Son espectaculares Te invito a que te suscribas acá Estoy con la boca llena A mi canal Te he visto anteriormente Y si tenés ganas De cocinar un poco más Acá te dejo Receta de Tortitas negras Esas sí Son las tradicionales Pero están muy Muy buenas Anda a hacerlas Porque Realmente Vale la pena Muchas gracias Por acompañarme En este video Y nos vemos en el próximo Chau chau